¿Qué tal amigos? Nosotros somos los Brothers Solís ¡Muy amigos! Y en este mes, adivinen quién cumple años ¿Quién es? ¡Blanca Solís! Este 30 de abril, el día del niño Es cumpleaños de nuestra hermana Blanca Solís Y por ese motivo, compramos un pastelito Para llevárselo a la cama Y tirárselo en la cara No, que llevarse una vez vamos a llegar Y pa, tumba la No solamente con eso, llevamos gorritos felices Huevos, harina Y plácala a la cara de una vez Ella no se lo espera Va a estar durmiendo 5, 6, 7 de la mañana No sabemos, va a estar temprano Va a estar bien dormidita Y llegaremos nosotros, ya saben, a armar la fiesta ¡El pachangomo! Ya saben amigos Si quieren seguir viendo más videos como estos Suscríbanse al canal Denle like Y comenten Que otras bromas o retos podemos hacer Entonces ¡Omen... ¡SAMOS! Vamos a ver como está Blanca Bien, está durmiendo Bueno amigos, no puedo hablar mucho Pero ya estamos aquí con Blanca Ya tenemos el pastel Ya tenemos el pastel Todo listo para hacer la broma Vamos a entrar Cantar las mañanitas Y le vamos a aventar el pastel Entonces Ya saben Espero les guste la broma ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y nos vemos en el pastel Y nos vemos en el pastel ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y nos vemos en el pastel ¡Papá, pisaste el perro! ¡Ah, perdón, hombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papá, pisaste el perro! ¡Papá, pisaste el perro! ¡Papá, pisaste el perro! Hoy no es mi cumpleaños Hoy no es 30 Hoy no es 30 30 es lunes y trabajamos así que no podemos Hay que adelantar Un punto al favor, está bien rico el pastel Hoy tiene la espuma esta que le eché Está bien feo Prábalo Muchas felicidades Blackpink Un pinche mariachi Me ha traído aquí en la bocina Me merezco un mariachi Ya trajimos un pastel ¿Qué quieres? Y traemos gorritos Qué bueno No es lo que has hecho Estaba haciendo despejar todo Es de verdad que no te pasas No te pasas de mi... Esperate Esperate No te lo es Esta son ¡No! Ya ves que eres tu... Ya ves que eres peor que blanco ¡Cami! ¡Sáquenme! ¡Ah! Te pasaste de lanza en mi maleta ¡Pues tú lo aventaste burra! ¡No! ¿Por qué te mueres pañaner acá? ¡No mames! Vamos a pausar el video Mientras comemos un poquito ¡Pues te volvemos! Le he ido tapando ahí donde estaba ¡No que pum! Se avienta Carlos y no apenas... Espero nos hayamos divertido con el video Y ya saben, esperen el siguiente que está más bueno Y... ¡Vamos! 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 Wey. ¡Te falta ahí! The Ñxits Que ch flattering ¡Ve! Mira de cómo quedó tu baño Este gacito va mal Ahora va a lavar su baño Ya, ya, ya Casi de limpiar se ha dicho Bueno amigos, aquí tenemos a nuestra esclava Limpiando ¿Por qué le fue Blanca? Porque ya quiero irme Deberías ayudarme ya sentado Como no es su cuarto ¿Cuántos años cumple Blanca? 23 A ver, mándale un saludo a tus fans Voy a ayudarme Te faltó acá Esperancita Ah, está aventando Echale, échale, échale ¿Tienes este caminador? Aquí lo puedes subir ¿Quieres subir, tic? ¿Quieres subir, tic? Amigos, aquí les traje el video Que me pedían, que era La broma Blanca por su cumpleaños Y se los traje Entonces, ayúdanos a llegar a mil Suscriptores para seguir haciendo videos Ya saben, espero les guste Ojalá para por mi cumpleaños Lleguemos a mil suscriptores Vamos a darle, vamos a darle Bueno amigos, nos vemos Cuídense Ch кур wollen Me pra armas Me pra llamar Ya sabo Chau 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 María